Muy buenas a todos, soy Arby y aquí os traigo una nueva noticia, bien Pues, se ha confirmado que este año pues no habrá Assassin's Creed, es decir, el Assassin's Creed anual que sale todos los años no habrá, es decir Por lo tanto Ubisoft ha dicho que se quiere dar un descanso a la saga y que volverá pues para el año 2017, es decir Y este año pues lo ocupará el juego War Dogs 2, es decir, que será lanzado No se ha revelado cuando saldrán y como serán y nada por el estilo, pero se ha revelado que oficialmente War Dogs 2 está desarrollándose Y que es oficial, es decir, por lo tanto, y que le esperaríamos pues a lo largo de este año o el año que viene Es decir, prácticamente lo que han dicho cuando termine el año fiscal Porque no es el único juego que quieren lanzar, es decir, ya que en el pasado E3 también tienen pensado lanzar Ghost Recon Will Launch, la nueva entrega de Subpar y For Honor, es decir, ese juego que se mostró en el E3 Esa nueva IP que era tipo vikingos en el que todos nos enfrentábamos y que solo podría sobrevivir uno Pues también tienen sus metas para poder lanzarles, por lo tanto va a ser un año cargadito de novedades Se presenta un fin de año cargado como el año pasado, es decir, eso va a ser la guerra Es decir, porque si lo miramos detenidamente tenemos Hitman, el nuevo Call of Duty Nuevo Pokémon seguramente, el War Dogs 2 si se lanza en ahí El Titanfall 2, es decir, Mass Effect Battlefield Yo creo que la mitad de ellos se van a ir a 2017 Pues como va a pasar este año, es decir Lo que va a ser la guerra, pues Ya sabes, es decir, el El enfrentarse unos con otros, pero no se sabe como será Así que, hay que dar la cosa, así que nada más, un saludo y hasta luego